La Ciudad de México Nosotras somos integrantes del movimiento Artistas Aliados Yo Soy 132 Para invitarlos que no precisamente los busquen en los medios de comunicación Que ahora manipulan en contra de los ciudadanos de información Sino que se busquen las respuestas en la calle, en los libros, en el arte y en la cultura Y apaguen la televisión y se abran a las calles, que se abran a la ciudad Y se abran a la información que en este momento los estudiantes estamos generando para ustedes Nosotros nos ponemos a su disposición para responder cualquier duda Entonces si alguien tiene alguna pregunta, nosotras con mucho gusto la responderemos ¿A quién votan ustedes la mayoría? Nosotros igual que ustedes somos ciudadanos y tenemos la libertad de voto y la libertad de expresión Yo voy a votar por un candidato en específico porque soy ciudadana para el país El hecho de que sean estudiantes también pueden ser politizados Yo no soy de ningún partido Pero tienen derecho a ser politizados Pero me refiero a eso, si atrás están auspiciados No, para mí, el movimiento no está auspiciado por los movimientos ¿Por qué está pasando todo el mundo? Por eso quería que ellos lo mencionen Pues mucho éxito Ojalá, ojalá que todo el mundo pensara con ustedes Que los diputados, que los diputados ganaran 20 mil pesos, nada más Porque es lo que gana más o menos alguien, ¿sí? Lo que hemos venido diciendo es que los grupos de poder son los que compran la comunicación Entonces, en este caso, el grupo de poder predominante en México es el PRI Lo que el movimiento defiende es la educación Parte de educarse es informarse Pues me parece muy bien que hayan ustedes salido a los niños Y que sean el rebelado, me parece muy bien Pues acabamos de salir del metro de la Ciudad de México Hay que salir, hay que salir Cuesta trabajo, pero bueno Lo que quieren es que estemos sentados ahí Rascándonos la panza y pues qué hueva Los que van a crecer y con un sistema de educación deficiente van a sufrir hambre Es evidente que no es de unos días esto Si nos damos la tarea de salir es porque los medios de comunicación están activizando la información Y cuál la pasa como lo que realmente está pasando en las calles Yo creo que podemos hablar entre nosotros Yo te conozco, yo digo que yo conozco a él, yo puedo platicar con él Las personas están escuchándonos Ellos están preocupadas de que les digamos algo De que les informemos Ya vámonos Ya vámonos ¡Apúrate, güey! ¡Apúrate, que no voy a llegar tarde! ¡Están hablando con nosotros! ¡No están haciendo nada! ¡No están haciendo nada! ¡No están pegando nada! ¡No están pegando nada! ¡Están hablando! ¡Apúrense! ¡No están perdidos! ¡No son payasos y vámonos! ¡Si fueron delincuentes no se aparecen! ¡No son delincuentes! Ustedes son los mismos rateles ¡No! ¡No, no te van a bajar! ¡No! ¡No! ¡Nos están bajando! ¡No! ¡No! ¡No te va a bajar! ¡No! ¡No te va a bajar! ¡Ellos son estudiantes! ¡Para abajo! ¡No! ¡No! ¡No te va a bajar! No, grábalo, grábalo. No, grábalo, grábalo. Grábalo, grábalo. No, no se van a mojar. ¡Vámonos! No, no se van a mojar. Es que yo juro de la mano. ¿Por qué? Sí, mi abuela. Podemos platicar sobre la marcha. No tiene porqué tocarlo. No se va a mojar. No se va a mojar. No tiene porqué tocarlo. Grábalo, grábalo. No están vendiendo nada. ¿Quién tiene? ¿Alguien tiene algún volante que la hayamos encontrado? ¡No! No, no, grábalo, grábalo. Grábalo, grábalo. Grábalo. Grábalo para que lo suban. Bájense ya. No, no lo toquen. No, no lo toquen. ¡Tenemos el crista, oiga! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Váyanse ya! ¡Sí puede! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Váyanse ya! ¡Váyanse ya! A ver... ¡No! ¡Nadie ha repartido nada! ¡Alguien tiene volante! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ni madre! ¡No! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Moderno o pera! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Estás prometiendo! ¡Estás prometiendo! ¡Estás prometiendo! ¡Estás prometiendo! ¡Ya, vámonos! ¿Quieres tener un diálogo hazlo sobre la marcha? ¡No nos vamos a bajar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Tenemos que avanzar! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡Si no son delincuentes! Es que entre menos mi información nos den mejor sí lo observen a aquel. ¡Ah! ¡ya, desactive la alarma! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ya está! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ya salió mi hijo! ¡Ay ya! ¡Otra ya! ¡No me van a cobrar multa! No, 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 no. No estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. ¡Ya! ¡Respuértenlo! ¡Ya! ¡Respuértenlo! ¡No aguantan! ¡No! ¡Se nos hacen tarde! Lo que quieren es que hayan hecho. Por eso no nos bajamos. Es de que no quedamos que hay en serio. ¡Vámonos ya! ¡Gracias! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ay, señores! ¡Déjenos ir ya! ¡Si no nos están vendiendo ni nos están, este... ¡Ustedes nos están perjudicando más! ¡Ustedes nos están perjudicando más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!